de Malabrigo en San José, donde había sido el primer encuentro del movimiento en 2018. Los convocantes reiteraron sus críticas al sistema político y señalaron que el presidente de la calle POU no estuvo a la altura para resolver los problemas estructurales del país. En tanto, en paralelo, en los primeros días del año, algunos ex-referentes del movimiento anunciaron la creación de un partido político. Vamos a estar conversando a propósito de todo eso. Para eso recibimos a dos integrantes de Un Solo Uruguay, Alejandro Gorostidi y Ricardo García Pintos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenos días. Bienvenidos. 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 Para todos los televidentes también. Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo hay que leer el presente del movimiento Un Solo Uruguay, que surgió con tanta fuerza allí en el verano de 2018? Realmente con movilizaciones sorprendentes por la cantidad de gente que reunieron. Pero claro, la comparación con lo que es el movimiento actualmente, o por lo menos lo que son estos actos anuales, desde el punto de vista de las imágenes, por lo pronto es muy llamativa. Ha menguado muchísimo su participación. Claro, nosotros estamos muy contentos con la reunión del martes pasado. Fue una reunión muy linda en la que vinieron delegados de todos los departamentos del país, en la que justamente tenemos la oportunidad en estas instancias de generar discusión, de vernos personalmente. Al ser un movimiento que está en todos los departamentos, el tema de reunirse es complicado de generar reuniones. Se ha seguido siempre muy activos a nivel departamental en lo que son las mesas departamentales, pero también con la pandemia como que se pinchó un poco todo lo que era también reuniones presenciales, con lo cual disfrutamos de ocasiones como estas de podernos juntar y traer cada uno sus inquietudes, sus propuestas de sus lados. Y más allá de repente de lo que es la parte del acto público, empezó el día antes con fogones y después del acto y de la proclama siguió. Y claro, nosotros arrancamos con un momento de una efervescencia quizás especial. Somos un movimiento social apartidario, que en eso seguimos siendo, pero tampoco somos un movimiento piquetero ni de movilización callejera. Somos un movimiento de participación ciudadana. Y creo que hemos también ido creciendo en ese sentido en cuanto a lo que es intentar generar y construir ciudadanía, ciudadanía comprometida. Y bueno, así hemos estado desde nuestra fundación acercando no solo protestas, sino propuestas concretas, varias decenas de documentos acercados al gobierno anterior y a este. Y por ahí va un poco la columna vertebral del movimiento en el tema ese, de repente también podría haber sido esa explosión y como muchos movimientos, los chalecos amarillos, la explosión del momento. Y después desaparece. Justamente, el movimiento Un Solo Uruguay cuajó y se ha logrado mantener en el tiempo como un movimiento social, justamente, que va más allá de eso de la movilización callejera o la protesta de los indignados, a un rol más de movimiento social apartidario, justamente que a esta altura ya ha quedado bastante claro el tema de que en el movimiento hay gente de todas las orientaciones políticas y de todos los sectores de actividad, que también escapa también al principio, el campo, lo rural, de repente más pro algo. En realidad hay funcionarios públicos, gente de la salud, profesionales, comerciantes, trabajadores. Hay un tema porque ustedes han marcado enfáticamente que es un movimiento apartidario, lo que sí es verdad es que lo partidario por lo pronto ha menguado la convocatoria o incluso a parte de los dirigentes del movimiento. O sea, para empezar, si uno piensa incluso en los oradores que tuvo aquel primer acto, el caso de Gerardo Sotelo, después termina formando parte del gobierno muchos dirigentes que se sabía que eran de los partidos tradicionales, pero después estuvo el surgimiento de Cabildo Abierto que también tomó algunos dirigentes. Ahora hay más dirigentes que habían formado parte de toda esa historia de Un Solo Uruguay que también están dando el paso a la política. Por eso, eso no es algo nuevo en el movimiento, ya nos pasó, como bien decías, en el 2018-2019. Es algo lógico también que quien tiene preocupaciones por lo social y le preocupa a la cosa pública, de repente en determinado momento decide pasar a trabajar en la arena político-partidaria. Y bueno, ahora también, así como nos pasó en 2018-2019, esos casos que mencionaba, sí hubo muchos. Hoy tenemos legisladores departamentales, nacionales, en puestos del Ejecutivo, gente que estuvo en el movimiento. Y nos volvió a pasar, esta vez también de gente de repente, inclusive también con la ansiedad o la frustración de que no se dan los cambios con las velocidades que uno querría o esperaría y demás, un poco deciden pasar a la arena de lo político-partidario. El tema que eso, como movimiento, creo que no nos debilita, sino justamente lo que nos enriquece es que adentro seguimos teniendo de todos los partidos. Lo que sí hay una limitación es que nadie puede estar como delegado departamental o vocero y demás si se va a dedicar a lo político-partidario. Pero adentro del movimiento, mucha gente que optó por cosas, por el camino político, en grupos departamentales sigue participando. ¿Dónde sigue vivo o vivo no? Pero ¿dónde sigue activo? ¿Dónde está la actividad? ¿Hay reuniones departamentales? Hay reuniones a nivel departamental y después hay grupos temáticos también, por ejemplo, temas de control ciudadano, de la minería rural, de educación. Hay infinidad de grupos de trabajo. Hoy es mucho más fácil también... Se usa en ámbito virtual. ...y virtualmente también colaborar y hacer reuniones por Zoom, reuniones de WhatsApp y demás. Pero el movimiento ha seguido vivo en ese sentido con actividad... Sí, sí, no actividad de movilización callejera. Claro, pero por eso tiene que haber reuniones o algo que pueden ser virtuales. Claro, por eso. Y con las figuras como... Nico recordaba a Sotero, pero también en esos discursos hubo muchas figuras importantes. Estuvo Eduardo Blasina, estuvo el Serrano Abella. ¿Con toda esa gente siguen vinculados, siguen participando? Se sigue vinculado con mucha de esa gente y nosotros justamente... Es parte de lo que enriquece que nosotros permanentemente, además de internamente, también dentro del movimiento que siguen participando gente de muchos partidos políticos, el movimiento también se ha acercado en forma proactiva también a hablar con los distintos partidos políticos, con todos, con fuerzas sociales, con el PIT-CNT, con cámaras empresariales. Entonces me refiero... Hemos seguido permanentemente en actividad justamente intentando acercar y poner arriba de la mesa temas de repente que quedan fuera de la agenda pública normalmente, y bueno, desde la sociedad civil, ¿no? Parado siempre de la sociedad civil, pero con un rol activo. Pero como el Sky, por ejemplo, parte de la argumentación que dio Guillermo Franchi, que había sido el vocero en el último tiempo de un solo Uruguay, cuando da el paso a la política, genera el partido por los cambios necesarios, diciendo, bueno, lo que intentamos por la vía del movimiento ciudadano no está dando resultado, tenemos que probar por otro lado, porque esto nos está llegando a buen puerto. Bienvenido, y es lo que decimos, cuanto más gente haya en los distintos partidos políticos que pueda tomar parte de estas ideas que tenemos, que nos parece que deberían ser, hay temas que deberían trascender las fronteras de lo lógico y político partidario, que deberíamos ser capaces, como sea, de generar acuerdos, cuanto más gente tengamos en el sistema político partidario que sea capaz de ir a entrarle a esos temas que quedan para el costado normalmente, bienvenido. Y es entendible, y es dentro de esos casos, de repente, como me decías en ese caso particular, de ese tema de repente de ver, de repente, cierta ansiedad o cierta frustración, justamente porque sí, uno ve y la proclama, nosotros lo poníamos. ¿Cómo era la situación en el 2018? ¿Cómo es ahora? ¿Qué reclamábamos? Y los cambios estructurales nos los seguimos debiendo como sociedad. Ahí quería preguntarles, porque en realidad no han tenido mucha suerte, hasta ahora con los reclamos, empezaron en el 2018 con una crítica muy fuerte al gobierno, cambió el signo del gobierno, pero la crítica se mantiene fuerte hacia las medidas que se han tomado o hacia la falta de medidas que ustedes reclamaban. Entonces, ¿cómo podemos leer esa situación? En el gobierno del Frente Amplio no funcionaba, el gobierno de la Calle Pau tampoco funciona. Ustedes dicen incluso que el presidente de la Calle Pau no está a la altura de las circunstancias. Aclarábamos que no era solo el tema de presidentes, sino el equipo de gobierno y el sistema político en su conjunto. Creemos que el sistema político ha estado trabado, por ejemplo, en lograr acuerdos de temas justamente de políticas de Estado. Y eso es imputable a todo el sistema político, no a uno solo. Lo que vemos justamente es que independientemente del signo de gobierno, la inmediatez o lo corto del ciclo electoral y las elecciones que están hacen de repente que la agenda sea de repente más con calculadora de votos para ver qué me da votos. O un tema, como decía algún expresidente, que en Uruguay terminaban los presidentes ejerciendo de bomberos. Entonces, más la cosa de apagar el incendio más que entrar a los temas profundos que nos proyectan hacia el futuro. No sé cómo... Yo quiero decir una cosa, que la gente se preguntará el cometido de un movimiento social que es compuesto por gente de a pie, con gente que realmente no tiene aspiraciones de ocupar cargos ni nada. Lo hace por responsabilidad. Vemos que la democracia está flaca, sí, con escasísima participación ciudadana. Votamos cada cinco años y le dan un cheque en blanco a los gobiernos para que obren en consecuencia. Y bueno, lo que vemos, lo que se dice en las campañas electorales y después lo que se plasma en los hechos, no concuerda. Entonces, por eso entendemos que la ciudadanía debe ser mucho más participativa. Tiene que estar mucho más arriba de los temas. Tirar los temas importantes, cuáles son los que nos parecen los temas importantes. Entonces, ¿dónde encontramos una mesa para discutir estas cosas? Y bueno, realmente esto es lo que lo fortalece a este movimiento social, que es la cadena que se ha armado a lo largo y ancho del país y la base principal es la confianza. Hay muchísima gente que nos conocemos y entonces se puede trabajar y construir en base a esa cadena de gente que conoce o que conoce quien conoce. Y bueno, entonces los temas que se proponen en este... Todas estas propuestas tienen una base que las queremos discutir y bueno, ahí es donde vemos que está que no tenemos... No tiene eco en el sistema político, no les han contestado las propuestas. Exactamente. Y bueno, a la prueba está lo que se propuso el año pasado de tratar de hacer una selección uruguaya, de ponerse la celeste y sacar cada tema con los mejores, las mejores mentes, los que saben más en cada tema. Los uruguayos sobresalen en el mundo por su capacidad, por su impronta, ¿no? Y bueno, somos muy optimistas en ese sentido, ¿no? Que cómo puede ser que no tengamos en cada tema resuelto y una hoja de ruta, por un lado para darle gobernabilidad al que le toque ser presidente o ministro o intendente, de por dónde va la cosa, ¿no? Por los que más saben, lo del gach, de la salud, que es la pandemia, o en lo mismo, en economía, en educación, en salud, en todo. Y bueno, si bien en las reuniones, en todas las reuniones que hubieron lo veían que estaba muy bien eso, pero no recogen el guante, no se habla de acuerdos. Y bueno, eso realmente es algo que nos pone nerviosos y bueno, vamos a seguir en manos de Amater compitiendo en las grandes ligas con una selección del fútbol uruguayo que no está para salir, para crear el país desarrollado que debemos ser, que no somos un paisito, somos un país, un bruto país. ¿Quiénes son los amateurs del sistema político para ustedes? ¿Perdón? ¿Quiénes son? Usted dice, estamos en manos de unos amateurs. Bueno, los gobiernos, los gobiernos que tenemos son amateurs, no son las mejores mentes, vienen por cada electoral, está bien, por votos, pero no son los especialistas en cada tema. Y bueno, y terminan guiando, no los mejores. Eso es lo que proponemos, que se encarguen y descontaminados lo más posible de la parte política. No, vamos a hacer lo que técnicamente, socialmente, sea lo mejor para todo el conjunto de la sociedad. Volviendo al tema de la confianza y este sentimiento de traición que básicamente están describiendo ahora, ustedes también recordaron que en el año 2018 había dirigentes que hoy integran la primera línea de la coalición, que aplaudían sus reclamos y sin embargo, en la actualidad, decidieron alejarse o mirar para otro lado. ¿A quiénes se referían en concreto? No, eso es general porque hubo muchos integrantes de la coalición, pero va más allá de eso, me refiero también cuando decían lo de amaterismo. Muchas veces, acá nos cuesta, pero veamos los resultados y medición de resultados, entonces me refiero también, hechos son amores, entonces me refiero a ver qué se concreta, esa gente que ha apoyado, que a nivel de discurso de repente te pueden decir está bien o coincidimos contigo, pero bueno, después hay que bajarlo a la realidad, concretar en hechos. Y ahí es donde a veces empantana el sistema político, a veces por esa lógica de repente de tipo de barra brava de uno, uno dice blanco, el otro dice negro, uno dice negro, y como está faltando esa capacidad de dialogar y demás. De alguna forma, recientemente se ha empezado a hablar también del tema, bueno, generemos un diálogo social para esto, pero vamos a concretarlo en cosas reales, porque si no, no pasa de lo discursivo. En el campo de la economía hubo una propuesta de cabildo abierto en ese sentido, hacer un gache económico que no caminó. Hay un Consejo Consultivo Económico que está en la Constitución y hay leyes al respecto de creación de eso. Pero no, no funciona. Y en el campo de la seguridad pública, recientemente, bueno, tanto de la coalición de gobierno como del Frente Amplio han aparecido actores importantes que quieren hacerlo, otros que no, digamos. Es decir, el tema está ahí, pero no se termina de concretar en áreas claves. Y nos falta concreta, por ejemplo, en el tema de seguridad social, que también se generó un grupo, y que era con participación pluripartidaria. Sin embargo, se trabajó muy bien a nivel de la primera etapa de diagnóstico, de repente en conjunto, y después en determinado momento hubo un quiebre y se desgajó la mitad, y se terminó con las recomendaciones con una mitad sola. Entonces, me refiero... Bueno, pero hagamos caudal en eso, viendo la parte positiva, tipo el vaso medio lleno o el medio vacío. Bueno, intentemos terminar esos procesos. Tenemos algunos ejemplos que han funcionado en el país, capaz que no muchos, pero bueno, ahora en febrero se reanuda la actividad. Bueno, eso que hemos recogido hablando con distintos partidos políticos, de que podía estar interesante la idea de generar esto, y estar en la mesa de repente conversar de eso, es la ocasión de de repente, bueno, vamos a efectivamente implementar ámbitos de este tipo. Pero la propia experiencia de la seguridad social da cuenta de que no es tan sencillo, y de que además de las ganas de juntarse, no solo hay que tener ganas de conciliar, sino que a veces hay diferencias ideológicas que no se solucionan desde el punto de vista técnico, porque a veces hay más de una solución posible para un mismo problema. Entonces, lo político partidario y lo ideológico son factores que juegan en ese tipo de consenso. Lógicamente. Pero el tema, creemos que igual hay puntos que son, independientemente del matiz, que es lógico, ideológico que pueda haber, hay cosas que deberían ser hasta, son de sentido común de ponerse de acuerdo, por ejemplo, en cosas que decimos como, por ejemplo, el desequilibrio y que estamos sistemáticamente gastando más de lo que tenemos. Entonces me refiero, manejan como un porcentaje de PBI, es un 4, es mucho, es poco, yo qué sé, yo no como PBI. El déficit fiscal. El déficit fiscal. No, el tema, a ver, tipo, porque la economía no es tan distinta como uno maneja su casa o como se maneja con la plata. Entonces, a ver, no se entra, todos con otro esfuerzo de impuestos, de IRPF del salario, los jubilados del IAS, las empresas pagando, lo que pagamos de IVA con cada compra. Hicimos una vaquita para la cosa pública de 14 mil millones de dólares. Bueno, tenemos que arreglarnos con eso. Gastamos 21 mil post pandemia en el año 2023 y en el 2022 también. Entonces me refiero, a ver, yo entiendo que dentro de lo que tenemos, después puede haber, ¿en qué gastamos? Priorización del gasto. Está muy bien dentro de lo que tenemos, pero deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo que si nos entran 14 no podemos gastar 21, porque no es taza plata. Es vivir de prestado. Entonces, ahí, ¿de qué ideología o matices estamos hablando? Esta está de sentido común. Entonces me refiero, bueno, ¿cómo hacemos para equilibrar, de repente, reforma del Estado? Todos han hablado de reforma del Estado, de todos los signos. Sin embargo, ha costado eso bajarlo a la realidad. En realidad, el año pasado, el director de Oficina General de Servicios Civil decía que había sido muy complicado en el sistema político procesar la reforma del Estado. Salió una rendición de cuentas algo, pero parcial, y no se sabe si en el gobierno que viene se va a aplicar o no. Y en el gobierno estuvo dos veces como subdirector de oficina de OPP también, y también comentaba que había fracasado en el tema de reforma del Estado. Bueno, capaz que tenemos que trabajar un poquito más, porque independientemente de los matices de un Estado más presente, o un poquito menos, o más básico, pero hay cosas que deben de eficiencia mínima. Pero ustedes identifican meramente, por ejemplo, la reestructura del Estado como una prioridad, y allí se quedan, o tienen diseñado alguna línea de acción para poder materializar esa reforma. Nosotros veíamos justamente que hay una cosa, justamente que es equilibrar cuentas, justamente, y no caer en ese déficit sistemático y endémico, y endeudamiento que no nos dejara en ningún lado, y otra pata y eje importante de trabajo es política de desarrollo. Porque no es solo... Otra pata es fundamental, y es lo que sea. Uruguay, hoy muchos economistas dicen, a ver, sistemáticamente andamos siempre en dos, dos y algo, tendencialmente el crecimiento del PBI. Bueno, ¿cómo hacemos para saltar y saltar la barrera del tres para arriba de crecimiento? Y esos son desafíos de política de desarrollo que tienen que ser políticas de Estado. Y nosotros no decimos, nosotros tenemos ideas, y tenemos equipos de trabajo que trabajan, pero lo que nosotros proponemos no es que sigan nuestras recomendaciones. Nuestra propuesta es que se generen ámbitos donde hasta podemos no estar, pero que se discutan estos temas, y que se discutan los temas estos que nos hacen al futuro de todos, y que se intente juntar ahí las mentes más brillantes, sin cintillos partidarios, para aportar esas cosas de ruta, que después los poderes públicos y democráticamente elegidos y demás tendrán que tomar las decisiones de por dónde ir, pero colaborar también en cierta manera a romper ese sistema político que hemos trabado. ¿Tienen alguna estrategia para cambiar la forma en la que los partidos políticos los ven o no los ven, en todo caso, porque ustedes lo decían, no les han escuchado las propuestas, no los reciben, por ejemplo, ¿tienen algo pensado para que eso cambie? Bueno, también como movimiento social, más de que directamente de repente actuar sobre el tema de los políticos, que interactuamos y todo, justamente le cabe el horror a todos nosotros como ciudadanos de qué hacemos, y en ese sentido es, creemos que ha permeado y hoy se discuten más temas de la agenda de los temas que planteamos, aunque sea lateralmente, empiezan a estar en la agenda. Entonces me refiero, eso también es construcción de ciudadanía. Sí, sí, capaz que no se ven resultados inmediatos, pero nosotros estamos chaca, chaca, machacando sobre los temas que nos parecen importantes, y de a poco van aflorando temas que van en línea de lo que nosotros decimos y que hacen que ayudan a que la ciudadanía tome esa conciencia, que es la ciudadanía después justamente que debe exigirle al partido político que vote, al representante que vote, justamente de que tome acciones en este sentido. Entonces nosotros estamos actuando hoy, me parece, más, y a lo que apostamos como movimiento de la sociedad civil, actuando más desde la ciudadanía y con la ciudadanía, y lo otro vendrá por año, porque el sistema político, a veces por lo menos los políticos no nacen de probeta, sale una sociedad determinada, que tiene determinadas preocupaciones y reclamos. Entonces me refiero, en la medida que no sea la ciudadanía también que pase a tener más claro, o sea, estos reclamos y en lo que le va en la vida propia, estos temas, nosotros seguimos trabajando mucho por ese carril de repente. Ahora, vuelvo a la pregunta del inicio, ¿ustedes qué lectura hacen? Porque se decía, mira, el sistema político de alguna forma les da la espalda, en la medida que no han adoptado, por lo menos con el énfasis que ustedes entienden necesario, las medidas que ustedes ponen arriba de la mesa, o los ámbitos de discusión que ustedes entienden necesarios, la ciudadanía tampoco les está dando la misma respuesta que les dio en 2018. Y ustedes, ¿qué balance hacen? ¿De qué quiere decir eso? Si es, bueno, en aquel momento el contexto era, también había una gente que se acercó, porque lo veían como un movimiento que era posible para sacar al frente amplio y generarle por el lado de la movilización ciudadana una militancia en contra del gobierno, o por el contrario, entendieron que ahora el gobierno con el cual es ustedes, el actual gobierno con el cual es ustedes, también tienen críticas, en realidad sí llenó muchas de las demandas que tenían en aquel momento. Lo que pasa es que la ciudadanía en Uruguay, o sea, me refiero, no es tan estridente como decían, no somos un movimiento piquetero y de movilización pública. Pero cuando comenzaron eran casi eso, ¿no? Arrancó con un estallido justamente social, de, me refiero, de gente que estaba con cierta desesperación. Pero el tema, en realidad, en cuanto a construcción de ciudadanía, a lo que se ha ido transformando, es en algo mucho más potente y profundo y permanente en el tiempo, en el cual hay participación, como decía, a nivel de todo el país. Y también, y hay, como se dice, a veces hablan las mayorías silenciosas. Bueno, a ver, propusimos cosas alternativas de repente a las elecciones del VPS, distintas a lo que era el sistema normal de los cargos sociales. Le iba a preguntar, ¿José Pereira sigue en un solo Uruguay? ¿Y sigue integrando? ¿No? Él no es de un solo Uruguay. Un solo Uruguay apoyó la candidatura de José Pereira. Ahí está. ¿Y hoy lo siguen apoyando? Sí, no, pero apoyamos en su momento justamente, eran cámaras empresariales del interior y un solo Uruguay, y nos pareció justamente que era un aporte nuevo, teníamos candidatos a los jubilados también, al orden de pasivos y al orden de trabajadores. Pero ¿a dónde voy? ¿Qué es? De lo que decías. O sea, ahí también hicimos propuestas distintas de lo que se venía trabajando en el sistema. Y bueno, y se juntaron casi 400.000 votos. Sí, no, no fue una manifestación de 400.000 personas. El Uruguayo más tranquilo. No me queda clara, ¿la relación con Pereira sigue? ¿Siguen hablando con él? ¿Sigue representándolos de alguna manera? Con José Pereira seguimos conversando temas y demás. Además, probablemente, también es distinto justamente de porque teníamos una candidata en el orden de jubilados que era 100% que era del movimiento y que salió del movimiento y que planteamos como candidata. Acá era una especie de alianza y que apoyamos. Y seguimos apoyando esa línea de acción, tipo de mirar en forma crítica la gestión dentro del Banco de Previsión Social. Y bueno, pero no es que él participe activamente en todos estos grupos de trabajo. No están todos los grupos de trabajo ni nada más. Porque venía más, de repente, del ámbito de cámaras empresariales del interior. Yo les quiero decir una cosa. No es directamente sobre el sistema político lo que deben lograr esto que hablamos de construcción de ciudadanía. Es sobre la ciudadanía misma. Uno que tiene unos años, y tengo mi interpretación, de que la dictadura militar se terminó no por producto del pacto del Clunaval. Se terminó porque se palpaba en el aire la ciudadanía. Ya no quería más de eso. Es decir que los cambios vienen de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, la jubilación es postergada. Es la ciudadanía la que tiene que clamar por todo ese tipo de cambios que tienen que haber. Entonces, le tenemos fe a eso. Y bueno, y justamente tirando los temas arriba de la mesa es donde se despierta ese fervor que no está. No, 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 es lo opuesto a gran hermano, esas bobadas que hay en los programas, huecos. No, no, vamos a ser como seres pensantes, organizados. Y bueno, vamos a construir un país que nos merecemos bastante más ordenado de lo que estamos. Y bueno, después, los partidos, los postulantes, ahí uno está, recogerán las inquietudes de la ciudadanía. Es decir que nosotros somos los que tenemos que tirarle los insumos a la... Muy bien. Alejandro Borosti y Ricardo García Pintos, muchísimas gracias por este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas amables, gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos a conocer a una de las precandidatas que tiene el partido.